Muy buenos días, el domingo estoy en el programa de Bravísimo haciendo una petición y hoy les quiero contar cómo nos fue. Hice una nota para ustedes y la quiero leer. Le doy gracias primero a Dios por darme la oportunidad de salir en Bravísimo City TV y a las personas de buen corazón que hasta el momento nos han ofrecido esa ayuda anhelada, porque gracias a City TV pudieron contactarme las hijas de una despatrona que hace 17 años perdimos todo contacto, Doña Zenelia Zuluaga. También quiero agradecer a las personas que me han llamado hasta el momento y me han ofrecido esa gran ayuda. Hasta el momento me han ofrecido el arreglo de la ontología Leidy, tenemos que viajar a Villavicencio, también nos han ofrecido mercadito y unas donaciones en dinero. Además les quiero contar que ya me llamaron para regalarme la nevera y un televisor. En nombre de mis hijas y el mío propio quiero agradecerle a todas las personas que me han contactado y decirle que muchísimas gracias, muchas, muchas, muchas gracias de todo corazón.